Hola que tal amigos, vamos a ver el día de hoy como generar macros de Excel automáticas con la nueva tecnología del día de hoy que es ChatGPT, es una tecnología que ha dado mucho que hablar últimamente porque se basa en inteligencia artificial para poder hacer procesamiento de mucha cantidad de información en ese caso vamos a ingresar a ChatGPT, nos lo guiamos obviamente con nuestro correo nos lo guiamos con un correo de Gmail principalmente es una de las opciones que tiene y ponemos directamente en el chat ¿Cómo funciona esta tecnología? es simplemente un buscador donde nosotros vamos a poder poner las preguntas que queramos y básicamente nos va a dar una respuesta bastante rápida y detallada y directa de lo que estamos buscando o de lo que le estamos preguntando en ese caso yo estoy colocando cada vez que queramos buscar una macro vamos a buscarlo como código para VVA, que en ese caso es un código de Visual Basic en ese caso aquí ya le colocamos la pregunta y nos está botando un resultado bastante rápido si se dan cuenta esto no está en cámara rápida, está en un tiempo real y está generándose la codificación exacta para poder hacer tres condiciones en ese caso nos está generando una línea para poder generar colores color rojo cuando es menor de 5 un color amarillo para generar cuando sea de 5 a 10 y que sean mayores a 11 nos está generando un color verde ok, entonces si se dan cuenta es bastante rápido, intuitivo y no genera muchas complicaciones para la hora de poder programar nos facilita mucho la vida y ahora solamente nos hace falta ir en ese caso a Excel entrar directamente a Visual Basic y buscamos y creamos un módulo al crear el módulo pegamos y vamos a generar simplemente un botón un botón de inicio, un botón de enlace hacia la macro en ese caso voy a cerrar directamente la pestaña donde tenemos ya la macro configurada y vamos a insertar en la pestaña programador voy a insertar directamente un punto de lanzamiento de la macro en este caso uso el perfil programador y uso directamente un botón estoy generando aquí en este caso números para poder hacer la prueba y veo que aquí estoy generando ya el botón voy a asignar la macro correspondiente a la que he generado ahora y vemos que ya me está cambiando de color obviamente esa macro me está generando que lo que es sombreo cambie el color de acuerdo a la característica obviamente esto lo podemos configurar adicionalmente para poder hacer una mejora dentro de la gestión de la macro y que se pueda adaptar como verán es bastante rápido, bastante simple, intuitivo no genera ningún problema ni complicación voy a borrar esta parte para que puedan ver simplemente el resultado y se ve bastante intuitiva, bastante rápida no nos genera muchas complicaciones que otras veces nos podría generar algún problema bastante grande y podemos seguir editando normalmente como hemos venido haciendo nuestro Excel y poder generar otros resultados también vamos a probarlo nuevamente y voy a hacer cambios en este caso en los números para ver si es que funciona en este caso vuelvo a sombrear para poder generar un resultado y vemos que cambia de acuerdo a las condiciones que hemos puesto eso es todo, espero que les haya gustado el video es un tip bastante rápido y que espero que les sirva bastante no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen alguna duda o algo que quieran ver déjenlo en los comentarios estaremos leyendo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!